Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tip de maquillaje y está muy padre. Vamos a aprender algo sobre el rubor o el blush y se trata de lo siguiente. Miren, el rubor o, ah, ¿cómo le dicen ustedes? No me sé qué rubor, blush, bueno, para maquillarnos aquí y ponernos colorcito, este, se aplica en dos partes, la primera se llama color, le vamos a buscar un rubor que sea muy clarito y lo vamos a poner de la manera siguiente. Vamos a tomar nada más así poquito y nos vamos a sonreír, no importa si tienen la cara redondita, cuadrada, triangular, rectangular, no importa, esto es igual para todos. Vamos a sonreírnos, así, y donde se nos levantan los cachetitos, el pómulo, este de aquí, le vamos a aplicar poquito color, así unas roditas. Ey, ojo, este no es nuestro rubor, ¿ok? Solamente nos vamos a hacerse orar de que tengamos tantito color. Esto es como para que nos veamos que tenemos vida, que se llama, ah, estamos dos sanas, que tenemos salud, que estamos chapeaditas, pero no es nuestro rubor, ¿ok? Bueno, el segundo paso se llama profundidad. Yo escogí este, este rubor que es un poquito más oscuro. Y ahora sí, vamos a afinarnos nuestras facciones. En mi caso, que tengo la cara muy redondita, yo tengo que tratar, ustedes primero se van a agarrar un espejito y se van a fijar, y van a decir, oye, ¿sabes qué, Gaby? Yo tengo la cara muy, muy flaquita, y si yo me pongo el rubor aquí muy oscurito, pues me voy a ver más delgada. Acuérdense que todo lo que es oscuro recorta, este, entonces yo amo a ver ahí, ya me di cuenta, pues que estoy muy cachetíncita de aquí, y lo que quiero es quitarme aquí un poquito, este, lo gordito. Entonces ya tomé mi color, mi rubor profundo, más oscurito, y no importa, esto es lo que aplicamos de color, no importa que lo pase. Entonces, miren, yo aquí voy a marcar, hey chicas, chicos, nunca se pasen de esta comisura de sus labios hacia abajo, de aquí, hacia abajo, no se aplique el rubor, ¿ok? Tengan cuidado, porque muchas veces aquí, cha, 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 y aquí rojo, y eso no existe, ¿ok? Bueno, voy a aplicar más producto, para el otro lado, ¿se acuerdan lo que dije? Y así van viendo, cuando es más oscuro, que es profundidad, se ve más delgado. Entonces, aquí voy a empezar, porque yo le quiero poner color más, que sea profundo, que sea más delgado, a esto, pues para que mi cara esté más estilizada. ¿Ok? Bueno. Ahora otro tip que les voy a dar, que está muy padre, es que siempre, 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 siempre que terminen de ponerse el rubor, se pasen por la nariz, la brochita, con el poquito que les queda aquí, dentro de aquí arriba. Bueno, este es el rubor, si tiene la cara cuadradita, tiene la cara muy alargada, si tiene la cara muy flaca, este, tienes que ir viendo, si tiene la cara muy larga, pues aplica tantito oscurito aquí, de tu rubor al final, para que se vea como que se cortó, todo es óptico, ¿ok? Después vamos a verlo más profundo, pero analiza tu cara, analiza tu rostro y diga, oye, ¿qué nos me gustaría tener? ¿Qué me gustaría recortar? ¿Qué me gustaría enfatizar? Entonces, esa es la manera de poner el rubor, que dijimos que es en dos, en dos tipos de colores. Uno es uno muy clarito, nada más que se ve así como que tienes vida, que no estás enfermita, y el otro es para darle profundidad y recortar y crear el drama de nuestro rostro. Ok, después vamos a platicar de otro tipo de rubores, porque hay unos que son en crema, que también están muy, muy, mucho, mucho de moda ahorita. No sé si me voy a la entrega de los Oscars, de que muchos traen nada más de que sí como que rojito, eso es un rubor en crema y vamos a platicar acerca de ellos. Espero que les haya gustado, nos vemos pronto, gracias, bye. Gracias.